Música Bueno chicos, hoy es 18 de junio del año 2022 y estamos haciendo este video especial hoy fin de semana el Bitcoin lamentablemente pierde ese piso donde muchos tenían sembrados de transa de una corrección el piso de los 20 mil dólares lo rompe debido a la agresividad con que manejó las tasas de interés la FED esta semana o sea, esa correlación que existe entre el mundo de la economía tradicional y la economía cripto pues cada vez se demuestra más si hay una correlación y lo que le pase a cualquiera de los dos mundos va a afectar al otro y de eso no se puede tener ninguna duda la subida de las tasas de interés por parte de la FED se está viendo reflejada en el Bitcoin y a su vez como ya sabes todo lo que sea el Bitcoin le da gripe al resto de las criptos pues le da pulmón una muestra pues el Ethereum también rompió el piso de los mil dólares va bajando rápidamente seguramente va a ir en búsqueda de ese piso que te comenté en días anteriores de los 500 dólares por Ethereum y eso porque el precio cuando él telegrafía una estructura él no va a dejar cabo suelto en algún momento va a tocar ese piso va a producir una corrección alcista pero primero tiene que cumplir los parámetros que él te viene diciendo si te das cuenta en el gráfico que tenemos vamos a ponerlo un poco más más grande para que lo puedas ver mejor en el gráfico que tenemos aquí pues tú te puedes dar cuenta que el precio venía o viene validando una estructura donde va dejando una secuencia de máximos y de mínimos más bajos y también te telegrafía una zona de piso y que a pesar de que habíamos dicho que esa zona de 20 mil dólares pues era una zona que pudiera significar por los efectos psicológicos una zona de rebote o de descanso o donde se podía producir algún tipo de 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 corrección que fuera débil pues no fue tanto por lo que te acabo de explicar el efecto de las tasas de interés de la FED golpeó al mundo cripto y lo golpeó fuerte ahora esto como lo debemos tomar pues si compraste si compraste en 20 mil dólares pues bien comprado está porque era una zona interesante ahora lo que sí tenías que haber hecho era haber gestionado tu capital haber dicho bueno yo voy a comprar un porcentaje que no afecte a mi capital operativo que no afecte sobre todo a mi vida diaria porque en algún momento se va a producir esa corrección eso no tenemos la menor duda el Bitcoin no va a desaparecer solo que está en una fase correctiva bajista era por no decirlo infantil pensar que solo el precio iba a subir y que ese mercado alcista iba a ser eterno entonces ahora lo que toca es aprender a ganar dinero en un mercado bajista fíjate el siguiente piso interesante está en esa misma zona que el precio ha identificado como una zona de piso es esta zona esta línea negra que vemos aquí y esa zona está ubicada entre la zona de los 15.000 y 16.000 y 16.000 dólares la zona de los 15.000 y 16.000 dólares este piso que vemos una vez que el precio llegue a esa zona pudiera estar haciendo o se debería estar originando una corrección alcista porque esa zona es interesante en el trading y en el análisis técnico todo lo que suma fortalece fíjate tenemos este esta línea esta línea que parece un soporte y que lo es pues fíjate que cuando la proyectamos llega un poco más poco menos a esa zona luego tenemos esta línea que tenemos aquí fíjate que en en algún momento pues el precio determinó que eso era un techo pues ahora el precio le va a cambiar la polaridad a esa línea y le va a decir que es un piso entonces ese rebote era necesario el precio no deja nada al azar el precio siempre paga o sea el precio siempre que que le debe algo a una zona va y le paga como la paga visitándolo validándolo cambiándola dándole una jerarquía y es lo que está haciendo ahora fíjate él va a llegar a esa zona y le va a decir bueno ahora esto lógicamente va a servir de soporte toda esta zona va a ser va a servir de soporte al igual que la zona que marca esta línea y entonces tenemos la suma de la zona A la suma de la zona B y por supuesto la zona ubicada entre 15 y 16 mil dólares ahora ese rebote te va a decir a ti que el precio que ya terminó en la tendencia bajista ya tocó piso en 15 mil por fin ahora ahora voy a meterle todo el dinero que hay en el mundo y voy a empeñar la casa voy a vender el coche voy a empeñar a mi esposa voy a empeñar a mis hijos y voy a meterle todo a esto aquí porque ya sé que el precio va a comenzar a a a a subir pues no seguimos en tendencia bajista porque el orden el orden de máximos y de mínimos continúa siendo bajista solo que se va a producir una corrección y esa corrección pudiera estar llegando de nuevo a los 30 mil dólares es decir que si tú inviertes aquí que si tú inviertes aquí en los 15 mil dólares tú pudieras estar tomando ganancia en los 30 mil yo no digo que no lo pueda romper pero deberías estar tomando ganancia tanto en la zona de 20 mil como en la zona de 30 mil porque seguramente en esa zona se pudiera estar produciendo la corrección que va a llevar el precio hasta la zona de los 7 mil fíjate que el precio llega a esta zona fíjate que el precio llega a esta zona y ya no le queda distancia por recorrer porque tiene demasiados obstáculos por delante entonces ¿qué hace? el precio retrocede para tomar impulso retrocede para tomar impulso para luego venir en la siguiente caída o el siguiente movimiento de expansión y es cuando va a llegar a la zona de los 7 mil dólares que te he venido funcionando un dato que tú tienes que tener muy en claro es que fíjate aquí tienes un toque aquí tienes dos toques y aquí tienes tres toques en el análisis técnico ese tercer toque este tercer toque de la línea de vigencia principal es de una habitancia vital ese tercer toque en el 89% de los casos pues produce un nuevo movimiento de expansión y ese movimiento de expansión en este caso pues es bajista y como ya no va a tener y como ya no va a tener todos estos obstáculos que te he mencionado anteriormente pues él va a buscar la siguiente zona con más obstáculos para poderse devolver y esa zona pues es la zona ubicada entre 7 mil y 5 mil dólares a mi modo de ver pues 7 mil dólares es es una zona que el precio fíjate fíjate la cantidad de veces que el precio es que en el trading se cumple eso muy claro que no conoce su historia no conoce su futuro fíjate la cantidad de veces que el precio validó ese nivel como piso ¿lo ves? o sea tienes que prestarle atención tienes que ver hacia atrás porque el precio te lo repito como te lo dije hace algunos minutos el precio siempre telegrafía lo que va a hacer siempre vuelve a pagar las deudas que tenga ¿no? entonces ahora el precio va a venir el precio va a venir va a validar esto zona entre 15 mil 16 mil dólares va a validar la zona de los 30 mil para luego venir con un nuevo movimiento de expansión hasta la zona de los 7 mil dólares eso en el bitcoin pasemos me quedan 4 minutos vamos a ver un momento el ethereum vamos a ver un momento el ethereum y fíjate el precio del ethereum pues acaba de romper la zona de los mil dólares rompe la zona de los mil dólares o sea el piso de los mil dólares sin embargo si yo no estoy viendo mal pues está validando la vigencia está validando la vigencia de esta estructura el precio del ethereum solo puede hacer dos cosas ¿no? hay una figura hay una figura que se llama la figura de aceleración o sea es una ruptura es una ruptura de esto esa figura de aceleración puede dar puede dar con el siguiente objetivo él puede dar hasta los 500 dólares devolverse validar lo que antes era un piso validarlo como techo para después seguir bajando ese es uno de los escenarios lo otro que puede estar pasando en el ethereum es que el precio entre de nuevo dentro de esa vigencia entre dentro de nuevo dentro de esa vigencia déjame cambiar el color porque lo puedo ver bien entre dentro de nuevo dentro de esa vigencia valide eso como piso nuevamente y venga a validar de nuevo el eje de ese canal fíjate que ya él en otra ocasión hizo algo parecido o sea validó la vigencia validó el eje del canal y ahí hizo igual puede estar pasando exactamente igual puede estar pasando en el ethereum pues si yo proyecto esto aquí pues a mí me parece que él va a bajar un poco más antes de producir algún tipo de corrección al sistema yo creo sinceramente creo que debería venir a validar por lo menos los 1800 antes de llegar a los 500 puede ser que me equivoque porque la correlación tal que tiene el ethereum con el bitcoin pudiera estar produciendo que esa ruptura de esa vigencia es más creo que pudiéramos decir que ya la rompió ¿no? que la ruptura de esta vigencia va a ser validada una vez que el precio llegue a los 500 dólares a los 425 y una vez que esté en esta zona pues nosotros veremos que pasa vamos a ver que pasa amigo los que compraron en 1000 dólares compré en 1000 dólares estoy angustiado pues no lo mismo que con el ejemplo del bitcoin o sea si compraste en 1000 dólares y lo hiciste bien gestionando tu capital no te preocupes se te va a dar otra oportunidad de compra en 500 dólares y compraste aquí pues es muy buena inversión es muy buen precio que te dan la oportunidad de comprarlo en 500 pues también es bien también es una buena inversión lo que sí deben estar claro que en ambos casos tanto como en el bitcoin como en el ethereum estos son inversiones de mediano y largo plazo porque ahora ahora estamos en un mercado bajista y en cada una de los movimientos de las posibles correcciones o sea si el precio viene aquí pues tú si compraste en 500 pues no puedes dudar en tomar beneficios no puedes dudar en tomar beneficios o sea compraste en 1000 el precio bajó llegó a 500 pues compras en 500 compraste en 500 el precio subió a 2000 pues tomas ganancias tomas ganancias así de fácil así de fácil el precio subió a 2500 pues tomas ganancias recuperaste tu capital te quedas tranquilo si quieres dejar algo dentro de las ganancias que te ha producido esas dos sendas compras que estás haciendo en precio de oferta pues fantástico pero no te puedes enfrascar solo a comprar a comprar a comprar a comprar a comprar porque estamos en un mercado bajista y es necesario que por lo menos el capital invertido lo recuperes lo antes posible porque si se vuelve a desplomar pues ya por lo menos salvaste tu inversión espero que este corto video te haya sido de utilidad es un video netamente informativo y dedicado a que entiendas como se mueven los mercados para mi es un honor y un placer trabajar para ti te envío un fuerte abrazo feliz fin de semana y feliz día el padre mañana a los que tienen la dicha de ser vale chau